Hola a todos, hoy voy a hacer una especie de mini vlog porque vamos a ir al concierto de Aitana Bueno, voy a ir con mi hermana y con una amiga Bueno, a ver, ayer estábamos haciendo nada, comiendo, no sé qué Entonces yo dije voy a ir de Sidras a no sé dónde A un bar, al Prime, bueno Entonces dicen, vale, pues cuando vayas Parece ser que dijeron, yo no me enteré Cuando vayas, asegúrate de que hay sitio para cenar Sí, y aquí vas a ir al mismo sitio Y aquí vas a ir al mismo sitio La reserva que luego no va a haber sitio Y claro, yo, pues no me enteré, entonces no dije nada Y entonces llamé yo por la noche Buenas noches, está sitio para... No, no, está todo lleno Entonces llamo a mi padre Y a él dijeron, sí, bueno, está todo lleno, pero te hacemos un hueco, tal Y yo, ah, no ¿Dónde Ana fue? ¿Por qué puso? ¿Vos de turista? No, no, puse mi voz normal y corriente Pero bueno, en fin Cuando vas al pueblo hay que cambiar de registro El poder de ser La historia del Burger King lo hemos encontrado Me quedan 20 minutos para que nos abran Es que no asimilo que vaya a ver a Itana En plan, estoy aquí de chill, pero en verdad No me creo que la vaya a ver Los nervios por los aires Los nervios por los aires No, no sé, a ti gata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!